Sur, vos sueño y sentimiento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada se intuna y en los ojos cruce luna, sur, me tientan, me brujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me matan, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por elegirnos en las sobremesas de los sábados y domingos durante todo el año. Estos son hoy nuestros titulares. En Salud al Día analizaremos algunos alimentos tan típicos de la cena de Nochebuena como es el pavo. Además, recorreremos algunos de los paisajes más bellos de Andalucía para compensar los dulces de la Navidad. También visitaremos la sierra con el fin de realizar actividades saludables con las que aportar sabor y color a nuestra mesa. Enseguida conoceremos en Salud al Día los consejos para estas fiestas de los mejores especialistas médicos. Y nos pondremos en forma a pie, en bicicleta o a caballo en contacto con la naturaleza. Terminaremos con los secretos de salud de uno de los actores más reconocidos del cine, la televisión y el teatro en España, José Sacristán. El sur se siente o no se siente. Si a estas horas todavía tiene dudas sobre el menú de la Nochebuena, le puede venir muy bien tomar nota del siguiente reportaje. Marchén es una localidad de la provincia de Sevilla. Forma parte de la campiña hispalense y aquí tienen casi todo preparado para la cena de Nochebuena. Yo para esta Navidad voy a preparar un solomillo en salsa, mejillones y también voy a preparar un coste de marisco. Está cogiendo ya el toro y tengo que comprar un poco de pescado y un poco de fruta. Tenemos organizados de primero salmón ahumado, de segundo pavo trufado y de postre cosas de Navidad, o sea, polvorones y mantecao. Salvador se asegura cada mañana que sus más de 30.000 pavos le responden a sus palmas y silbidos. Este avicultor de Marchena está siempre pendiente de estas aves. Todos los días mirad que no le falte el pienso, el agua, la calidad del agua, que esté limpia siempre, que no tenga suciedad en los bebederos. Luego cuando tú entras en la nave la temperatura es importante, que tengas siempre la temperatura que te viene establecida en una tabla. Entonces tienes que ir mirando, cerrándole ventanas o ponerle la calefacción. Aquí están más a gusto que uno mismo. Lo único que les falta es una fiesta. Del bienestar de estos pavos dependerá que muchos platos andaluces de Navidad tengan buen sabor. Por esta razón aquí nos faltan los mimos. Salvador, buenos días. Buenos días, Jerónimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están los animales? Bien, bien. Muchos días bien, ¿no? Sí. Perfecto. Jerónimo completa los mimos que Salvador dedica a estos pavos. Su supervisión es clave en el confort de estas aves. La calidad del agua y los alimentos de esta granja son únicas para proporcionar la textura sabrosa de la carne de estos pavos. Elaboramos nuestros propios piensos en tres fábricas que tenemos distribuidas por toda Andalucía. Están formulados para cada una de las edades del animal, igual que se hacen en alimentación humana. Con los mejores cereales que hay a disposición en el mercado, tipo trigo, soja... ...y tenemos equipos de nutrólogos que los formulan específicamente para nuestros pavos. Lo que no nos cabe en la menor duda es que si damos la mayor calidad en nuestros piensos... ...tendremos esa mayor calidad en toda la carne que nuestros clientes introduzcan en sus hogares. Las condiciones en las que viven son perfectas para su consumo final. Es el inicio de una cadena que acaba en nuestra mesa. ¿Se puede comer la piel del pavo? La piel del pavo es comestible. Lo único que ocurre es que es donde se almacena la mayor parte de grasa del pavo. Entonces, si vamos a hacer una dieta ligera y pobre en calorías... ...pues entonces hay que desechar la piel y quedarnos con la pechuga, con los muslos... ...que es donde están las proteínas y donde no hay grasa. A seis kilómetros de la granja se encuentra el complejo cárnico de Procabi. Se trata de las instalaciones más grandes de este sector en Andalucía. En una de ellas trabaja Leonor. Limpia cada día más de 13.000 pechugas de pavo. Se trata de la parte más noble y sabrosa de este ave. Aquí la innovación está al servicio de la calidad alimentaria. Por ejemplo, mediante este robot, los trozos de carne salen fileteados a la perfección. Pura sofisticación al servicio de una carne muy saludable. La carne de pavo es un elemento de nuestra dieta... ...que muchas veces solo lo dejamos para fiestas como es la Navidad... ...pero podríamos intentar o podríamos usar el pavo en nuestra dieta durante todo el año. Puesto que es una carne muy saludable, ejerce un efecto cardioprotector... ...ya que tiene un bajo contenido en grasa, sobre todo cuando lo comparamos con otras carnes. Además, tiene muy poquitas calorías, tiene un alto contenido en vitaminas... ...y puede ser muy cardiosaludable porque nos ayuda a no elevar el colesterol. Mientras continúa la producción del pavo más exquisito... ...Maria Jesús, Ana y Manuela están ultimando sus compras de Navidad. María José, a ver si me pone cuatro lubinas, pero cuatro lubinas que yo quede bien estas Navidades, ¿eh? Que las voy a poner para el día 25. Han elegido un producto muy saludable. El pescado posee proteínas de alta calidad, pues contiene todos los aminoácidos esenciales. Son bajos en hidratos de carbono y la mayor parte de ellos tienen un bajo contenido graso... ...un producto indispensable en nuestra mesa navideña. Coge la bandejita y la cubre dos deditos de sal gruesa, le pone las lubinas y después los cubre dos deditos también de sal... ...y lo pone 20 minutitos y te sale un pescadito nada más de bueno para estas Navidades. Este género ha sido capturado en la Costa de la Luz por los mejores pescadores de las provincias de Huelva y Cádiz. Y es que Andalucía es rica en un producto que debemos consumir tres veces por semana. Se trata de una fuente de salud. Es una fuente proteica que a diferencia de la carne, por ejemplo, de los huevos, contiene menos cantidad de grasa. Y cuando la tiene, el tipo de grasa que tiene es los ácidos grasos omega-3... ...que son unos tipos de grasa muy convenientes para la salud cardiovascular. Y luego también nos aportan algunos minerales como el calcio, el fósforo, el hierro, el yodo... ...que también son imprescindibles para nuestra vida saludable. Retornamos al complejo cárnico de Procabi y Marchena. Aquí no solo se esfuerzan por desarrollar la mejor textura de la carne de pavo, sino también por su sabor. Mediante este sofisticado sistema obtenemos filetes al pimentón, entre otros sabores... ...sin perder el estilo de la cocina andaluza. Tenemos el filete marinado al pimentón, la chuleta al ajillo, el rasgo al ajillo, la chuleta de pechuga... ...y una gama de productos horneables como el centro de pechuga, la pierna preparada para asar... ...y todos mantienen el sabor tradicional de nuestras madres y nuestras abuelas... ...desde el huevo hasta la mesa. La seguridad alimentaria es esencial en la elaboración del pavo. Como ejemplo no se pierda en esta máquina de visión artificial, capaz de ver cualquier objeto extraño... ...en estas bandejas antes de que llegue al consumidor. Nos sirve por ejemplo para ver cambios de coloración, piezas que están mal puestas en la bandeja... ...algunos objetos extraños que estén en la superficie del producto o una etiqueta mal colocada. Gracias al etiquetado de los productos podemos comprobar la trazabilidad... ...es decir, desde su origen en la granja hasta su envasado. Esa seguridad va acompañada a través del sector primario como de la industria de la transformación... ...y de la distribución de unos controles exhaustivos, tanto internos como externos... ...de unos chequeos y unas medidas de autocontrol que prácticamente les podemos asegurar... ...que los alimentos que llegan al consumidor final en sus lineales gozan de una máxima seguridad alimentaria. No en vano España, es uno de los países que así está reconocido por la comunidad internacional... ...como el país con la mayor seguridad alimentaria de toda la Unión Europea. En el centro de Marchena, Josefa, Fátima, Rosario y Manuela... ...brindan por su reencuentro navideño en Casa Manolo. Uno de los establecimientos referentes de Marchena, sobre todo por la elaboración del pavo... ...y unos exquisitos entrantes para esta época del año. Mira, una ensalada de frutas, que es algo parecido a un corte de marisco... ...pero lleva frutitas, langostinos, lleva cangrejitos, su lechuguita para ir a salsa de coste... ...y por otro lado, una ensalada de pavo en escabeche. Y es que el pavo en forma de entrante es una buena opción para estas navidades... ...además, nuestras amigas han acertado eligiendo aperitivos ricos en pescado y verdura. Si sumamos el sabor de la fruta, estamos ante unas propuestas perfectas... ...porque son unos entrantes muy saludables. En unos entrantes para una comida o una cena de Navidad... ...debemos de buscar siempre ingredientes que sean cardiosaludables... ...estos ingredientes cardiosaludables vamos a buscarlos... ...en aquellos que tengan un contenido alto en omega 3... ...podemos hablar de las nueces, pescados azules tipo atún o salmón... ...o otro tipo de pescados en conservas como pueden ser las anchoas... ...debemos de evitar siempre las patatas fritas de bolsa, los snacks... ...y todo aquello que tenga un alto contenido en grasa saturada. Mientras dejamos a nuestras amigas disfrutando de unos aperitivos saludables... ...estos operarios están preparando su producto estrella para estas navidades. La canal de pavo posee una válvula innovadora... ...que puede facilitarnos conseguir el mejor punto de sabor de la carne... ...sólo hay que quitar el envoltorio de plástico e introducirlo en el horno. La pavita de Navidad es nuestro producto estrella que tiene dos curiosidades... ...la primera es que se puede introducir directamente en el horno... ...sin necesidad de añadir ningún tipo de aliño ni aderezo... ...y la segunda es que tiene una válvula... ...cuando el producto está fresco, la válvula está agachada... ...en cambio cuando el producto se cocina, la válvula salta... ...indicando que está listo para consumir". Con este truco no tenemos excusa para elaborar una buena receta de pavo. Hola, estamos en Casa Manolo... ...vamos a preparar un pavo en escabeche... ...la elaboración es muy fácil... ...preparamos un poco de cebolla, zanahoria... ...incorporamos laurel, pimienta en grano y rehogamos... ...a media cocción incorporamos pepinillo, vinagre y vino blanco... ...el solomillo de pavo lo incorporamos en el sofrito... ...esperamos que dé otro hervor y apartamos y tapamos... ...y ya está listo para comer". Volvemos a la ruta de compras de María Jesús, Ana y Manuela... ...ahora toca el postre... ...porque entre mantecados y turrones... ...debe haber un sitio privilegiado para la fruta... ...estas amigas han decidido comprar piña... ...una fruta tropical propia para estas fechas. Si puedes con estas navidades, la abres, la vacías por completo... ...y metes dentro un cócterito de marisco. Si hablamos de frutas tropicales hay que referirse... ...a las provincias de Málaga, Granada y Almería... ...porque son reconocidas mundialmente... ...por su exportación de este tipo de frutas... ...gracias a su clima privilegiado. En la Vega de Motril, la chirimoya es la gran protagonista... ...esta fruta es originaria de la zona sur de Ecuador... ...y norte de Perú... ...en Europa solo se cultiva aquí... ...a caballo entre Motril y Almuñécar... ...una fruta sabrosa y muy saludable. Un pequeño tesoro con forma de corazón... ...rica en fibra, que nos ayuda a regular el ritmo intestinal... ...rica en vitamina C, que estimula el sistema inmunitario... ...es un elemento bastante completo en aporte de vitamina B... ...es un gran hidratante, beta carotenos... ...nos ayuda mucho para la función ocular. Si quieren sorprender a los suyos con esta fruta... ...las próximas fiestas, sobre una base de bizcocho... ...podemos hacer una mousse de chirimoya... ...con pepitas de chocolate y una gelatina de kaki. Otra opción es un carpaccio de mango... ...en el que lo fundamental es cortar bien esta fruta... ...para poder distribuirla en el plato... ...y encima colocamos la chirimoya cortada. Acompañamos este saludable postre con un culis de frutas... ...que le aporta un toque especial. Disfruten de esta comida y felices fiestas. Exquisito pavo, pescado fresco y unas frutas inigualables... ...Andalucía alberga una riqueza gastronómica única... ...para cualquier época del año... ...son fuentes de salud y ayudan... ...a que cada día vivamos mucho mejor. Vienen bajando por los caminos del cielo... ...los reyes vienen bajando... ...y en bolsa de terciopelo... ...a los niños van llevando... ...bombones y caramelo... ...ya saben que las actividades en familia y la nieve... ...suelen ser protagonistas de algunos de los rincones... ...más bellos de Andalucía durante las navidades... ...visitamos ahora uno de ellos... ...buenas tardes Boni, ¿dónde estáis exactamente? Hola Roberto, nos encontramos hoy en Sierra Nevada... ...y exactamente en el paraje conocido como Prado Redondo... ...en mis espaldas podéis ver... ...todo lo que es la zona de urbanización... ...de Sierra Nevada... ...y más en concreto... ...lo que es el comienzo de cuenca... ...del río Monachil... ...es una zona como estáis viendo... ...muy propicia para dar un paseo entre la montaña... ...porque en Sierra Nevada... ...no solamente es práctica de esquí y de snow... ...también se pueden realizar... ...todo este tipo de actividades saludables... ...cosa bastante importante también... ...que no podemos olvidar... ...para venir a la montaña... ...es el uso de cremas protectoras... ...y sobre todo uso de gafas solares... ...a ser posibles polarizadas... ...y hemos emprendido... ...una ruta en raquetas... ...acompañado de estos preciosos perros... ...de una climatología... ...muy buena... ...estamos a una altura de 2.100 metros de altura... ...y donde el desempeño de toda actividad física... ...pues quizás exija un poco de habituamiento... ...a la zona... ...pero que en unas condiciones más o menos normales... ...de salud por así decir... ...nos permite pasar un día bastante agradable... ...esta actividad que hemos desempeñado en el día de hoy... ...es aconsejable... ...realizar siempre en todo momento... ...acompañado de alguien experto... ...en la zona... ...zona... ...perfecta para... ...pasar un buen día... ...dando paseos... ...y haciendo una actividad... ...física y verdaderamente saludable... ...porque Andalucía... ...es salud... ...en muchos de nuestros pueblos y ciudades... ...se multiplican durante estas fechas... ...actividades relacionadas con la naturaleza... ...la familia y los alimentos más tradicionales... ...con el fin de aportar color y calor a nuestra mesa... ...aquí tienen una muestra... ...¿sabían que en estas sierras... ...en este parque natural... ...se producía siglos atrás... ...el vino que viajaba desde España... ...hasta las Américas?... ...hoy... ...este grupo viene dispuesto a descubrir este... ...y otros muchos secretos... ...han decidido dedicar esta jornada prenavideña... ...a pasear por Cazalla de la Sierra... ...y sus rincones naturales... ...van a aprovisionarse de buenos productos serranos... ...elaborados aquí... ...Corsevilla es una cooperativa... ...que tiene más de 500 ganaderos... ...estamos aquí ubicados en la Sierra Norte de Sevilla... ...en Cazalla de la Sierra... ...y tenemos varias líneas de actividad... ...una de las más importantes para nosotros... ...son los corderos... ...que son animales que se van a vender en vivo... ...para después utilizarlo a nivel cárnico... ...después tenemos otra línea muy importante para nosotros... ...que es la de los quesos... ...y los productos elaborados... ...a base del cerdo ibérico de Villota". Tras la visita a la cooperativa... ...pretenden adentrarse en la sierra... ...este es el mejor sitio para comprar provisiones. "...mira, tenemos el lomito ibérico... ...el chorizo ibérico de bellota... ...salchichón y lomo... ...eh... ...estos son productos exquisitos... ...y si os vais al queso de leche cruda... ...esto es delicatessen". Esto es un museo del ibérico... ...lomos, lomitos, paletas... ...y en cuanto a quesos... ...hay una extensa variedad de queso fresco... ...de leche cruda, pasteurizados... ...con acabados en pimentón, aceite o al natural... ...pero, ¿qué beneficios nos aporta consumir queso? "...el aporte de calcio... ...ya sabemos que es fundamental para los huesos... ...también el aporte de proteínas... ...y en concreto el queso de cabra... ...pues es un queso que tiene algunas propiedades... ...que lo hacen mucho, bueno, más beneficioso... ...es más digestivo, porque tiene menos cantidad de lactosa... ...y ya sabéis que bueno, que hay un cierto problema... ...con la digestión de la lactosa... ...cuando nos vamos haciendo más mayores... ...también tiene proteínas de mucha calidad... ...una proporción más alta de proteínas que otros quesos... ...que la leche de vaca... ...y un tipo de grasa que favorece... ...el que en nuestro cuerpo haya más colesterol... ...del que llamamos el colesterol bueno... ...del colesterol HDL... ...son los omega 6 que se escuchan mucho... ...los ácidos de cadena poliinsaturada... ...pues ese tipo de grasa, perdón... ...está muy presente en el queso de cabra... ...lo que lo hace, bueno, un alimento muy completo". Aquí encontramos los mejores productos... ...los que pueden acompañarnos en la mesa esta Navidad. Me gusta comprar estos productos porque son sanos, naturales... ...y me gusta tener productos de calidad en mi mesa. En Navidad en mi casa no faltan ningún producto... ...de la Sierra Norte de Sevilla. ¿Y cuál es tu favorito? La caña o lomo. Es hora de que estos productos pasen de la vitrina... ...a la mochila, en mitad de la sierra... ...les va a venir muy bien. ¡Buen día, hasta luego! Manu es un tipo muy completo... ...técnico superior forestal, promotor cultural... ...se conoce este rincón como la palma de su mano... ...y lo más importante, sabe qué se puede... ...y qué no se puede echar a la boca... ...mientras paseamos por este entorno. Las setas son un mundo muy peligroso... ...hay que ser muy experto y reconocerla... ...últimamente estoy observando que hay muchas personas... ...que no tienen ni idea... ...se cogen una guía, vienen al campo... ...y se cree que ya la conocen... ...craso error... ...porque las setas no son ninguna broma... ...pueden llevarnos a la muerte... ...la bulbaria en concreto es muy fácil... ...de equivocarse con lo que es una manita... ...lo que la diferencia es... ...que no tiene anilla... ...y aparte no tiene cutículas... ...sobre la parte de la cutícula... ...cutículas son el resto del huevo... ...la manita es de las que se come solamente una vez". Desde luego lección aprendida... ...ahora vamos en busca de algo más reconocible... ...los frutos que nos regala la Sierra Norte... ...durante estos días... ...las castañas... ...típicas de otoño e invierno... ...tienen poca grasa... ...alto contenido en agua, potasio y folatos... ...sin embargo... ...la cantidad de hidratos de carbono es mayor... ...que en el resto de frutos... ...por lo que conviene moderar su consumo... ...en caso de diabetes. "...la castaña por ejemplo... ...es un fruto seco quizás más desconocido... ...y que sin embargo es muy positivo... ...desde el punto de vista nutricional... ...porque es de los menos calóricos... ...tiene mucha cantidad de fibra... ...y menos grasa que la mayoría de frutos secos... ...dentro de las grasas que tienen además... ...son de buena calidad... ...también son de estas que llamamos poliinsaturadas... ...que son las grasas buenas... ...que limpian de algún modo las arterias... ...sí que es verdad que digestivamente son un poquito más pesados... ...si las comemos asadas o cocidas... ...pues se digieren mejor". Entre castaña y castaña... ...se vuelven a tropezar en su camino... ...con otra seta. "...yo he visto gente coger... ...setas de estos para comérselos... ...no suelen ser mortales... ...pero son muy muy dañinos... ...y sobre todo para los niños". Catalogada como seta venenosa... ...Manuel se refiere... ...a la homoplatus olearius... ...o seta del olivo... ...hay sin duda un buen montón de setas comestibles... ...pero lo mejor es venir acompañados por un experto... ...háganlo así, por su salud. Nada mejor que un paseo por la sierra... ...para activar el apetito... ...y más aún sabiendo lo que llevan en las mochilas... ...queso de leche cruda... ...o un buen trozo de pan sobre la corteza de un alcornoque... ...qué mejor plato... ...y a disfrutar... ...esto sí que es saludable. "...el sol produce endorfinas... ...que son una especie de hormonas naturales... ...que el organismo segrega... ...y que producen sensación de bienestar... ...el contacto con la naturaleza... ...y la práctica de deporte al aire libre... ...aporta múltiples beneficios... ...relaja el estrés... ...mejora la respiración... ...porque estamos en un ambiente mucho más puro... ...que el normal de las ciudades... ...y conseguimos liberar tensiones acumuladas". Y ahora toca el postre... ...¿dónde encontrará Manuel algo que echarse a la boca?... ...pues en el madroño... ...un fruto que se usa para hacer jarabes... ...mermeladas y extraer alcohol... ...¿quieren otro consejo de Manuel?... ...atentos. "...yo lo que siempre recomiendo... ...de los frutos del campo... ...sobre todo los silvestres... ...para comerlo directamente... ...es que nunca lo cojan... ...a un nivel demasiado bajo... ...no lo cojamos a un nivel demasiado bajo... ...porque muchos animales silvestres... ...incluso perros, zorros... ...tienen la costumbre de orinar hacia arriba... ...si caes sobre el frutillo... ...caes sobre la fruta... ...y te comes esa fruta... ...que ha estado expuesta... ...a cualquier tipo de infección... ...que pueda tener ese animal... ...pues pasa directamente a nuestro organismo". Cuidado y no se atiborren de madroños. "...tienen muchas propiedades también como antioxidante... ...antioxidante, esto que está ahora muy de moda... ...que no sabemos muy bien... ...pues ayuda a frenar a algún modo... ...el envejecimiento celular... ...tienen algunas sustancias como flavonoide, taninos... ...que aportan cierto beneficio a la circulación... ...sí que es verdad que hay que tener un poquito de cuidado... ...en el consumo... ...porque hacen una fermentación alcohólica... ...entonces los llaman también los borrachuelos... ...porque pueden llegar a... ...a emborracharnos si hacemos un consumo excesivo... ...o a darnos un poco de dolor de cabeza". Y donde otros solo vemos un camino... ...que desemboca en una antigua cartuja... ...Manuel ve una despensa. "...mirad, estos son almeces... ...son frutos del almez, son frutos comestibles... ...y bueno, pues la verdad es que yo les llamo... ...los datiles de la sierra... ...están bastante dulcecitos... ...y en caso de falta de azúcares en el campo... ...es ideal". El fruto en crudo... ...es el modo más habitual de consumirlo... ...de este árbol... ...hay quien toma también infusiones de las hojas y sus flores... ...este pequeño fruto es dulce... ...y tiene un alto aporte en taninos... ...además dicen, es digestivo y antidiarreico. Continuamos acercándonos a la civilización... ...este emplazamiento ha sido asentamiento humano... ...desde hace más de 7.000 años... ...la Cartuja de Cazalla... ...bien merece una visita esta Navidad. "...muchas gracias por venir y bienvenido... ...mira qué día espectacular tenemos aquí, ¿no?". Pasear entre sus muros supone hacer un viaje en el tiempo... ...cuenta con un claustro de 700 años... ...una mezquita de más de 1.200... ...la estancia de los monjes cartujanos... ...este complejo... ...ofrece servicio de alojamiento... ...para quien desea recargar las pilas... ...en orden y absoluta tranquilidad... ...otro encanto más de esta espectacular... ...vuelta por Cazalla de la Sierra y su entorno... ...aunque en el grupo... ...cada uno tiene su momento preferido. "...por la recolección de castaña, de nueces... ...venir a recoger setas... ...la castaña, el madroño... ...también me gusta mucho cuando voy de Montería al campo". Castañas, madroños, setas, quesos... ...una visita cultural... ...la jornada está siendo completa... ...pero al pasar por este enorme nogal... ...son incapaces de resistir la tentación... ...de recoger algunas nueces... ...consuma ahora frutos como las nueces y castañas... ...están cargados de beneficios para la salud. "...las nueces tienen el ácido graso... ...omega 9 que estamos diciendo también... ...que es el del aceite de oliva... ...entonces, pues también... ...es un fruto seco con una grasa excelente... ...sí que es más calórica... ...entonces bueno, siempre consumirla con moderación... ...pues dos o tres nueces, fantástico todos los días". En otro rincón del Parque Natural Sierra Norte... ...sin salir de Cazalla... ...Elena Viguera echa un ojo a las vides... ...en primavera comenzará de nuevo el ciclo de la vida... ...nuevos brotes... ...de los que saldrán más uvas cavernet... ...merlot, xirat, tempranillo. "...que se aireen... ...está muy bien por eso que sean en pendiente... ...así, una a la otra no se estorban... ...a toda elevada al aire, a toda elevada al sol". Por cierto, ¿sabían que Cazalla de la Sierra... ...o Adalcanal o Alanís... ...eran localidades prósperas en viñedos y lagares? De aquí surtían vino hasta el Nuevo Mundo... ...de Cazalla a Sevilla... ...y de Sevilla a las Américas... ...hasta que una plaga, la filoxera... ...acabó con este próspero negocio... ...hoy Elena ha vuelto a producir vino... ...y lo hace siguiendo métodos ecológicos. "...estamos en el corazón de un parque natural... ...no hay otra manera de trabajar que con respeto al medio... ...nosotros tenemos en todas las encinas... ...en todo el arroyo, nidos... ...para que se fijen todo tipo de aves, de insectos... ...y con ellos convivir... ...y plantamos hierba, plantamos abono verde... ...en el suelo para que no haya erosión... ...para fijar nitrógeno... ...usamos todas las prácticas... ...las más respetuosas posibles con el medio donde estamos". Este pago conserva su nombre original... ...colonias de Galeón... ...así como las casas de principios de siglo pasado... ...unas tierras que generan una uva muy preciada. "...todas las uvas tienen... ...en primer lugar, una cantidad de energía... ...en forma de fructosa y de glucosa... ...muy útil... ...para todas aquellas personas... ...niños, ancianos... ...o adultos que las consuman... ...tiene mucha fibra... ...tiene una cantidad importante de pequeñas moléculas... ...que llamamos antioxidantes de forma global... ...de las cuales la más conocida dentro de la uva... ...es el resveratrol". Una buena opción es optar por caldos de nuestra tierra... ...para sorprender a nuestros invitados durante la Navidad... ...otro producto más para nuestra lista... ...de este parque natural. Sin duda los más beneficiados de una visita a la sierra... ...a Cazalla concretamente son los niños... ...durante estos días de fiesta... ...vuelven al pueblo, vuelven a jugar en la calle... ...con las actividades de toda la vida. La plaza de la parroquia en el corazón del pueblo... ...acoge todas las tardes... ...pero ahora más que nunca... ...durante las vacaciones escolares... ...a los niños de esta localidad... ...el mejor gimnasio para niños y niñas... ...son plazas como estas. Casi siempre las niñas... ...quedamos para traernos los patines y jugar. Me aburro en casa... ...un montón... ...y sobre todo con la play... ...me duele los veo ya de jugar. ¿Te gusta más jugar en la plaza? Sí. Al escondite, al pilla-pilla... ...al monopatía, la bicicleta... ...donde los niños ven diversión... ...los papás y mamás... ...comprueban una eficaz vía de transmisión de valores... ...tradiciones, los juegos de siempre... ...que pasan de padres a hijos. Es una manera de mantener las tradiciones... ...que hemos heredado de padres a hijos... ...y día a día pues los niños vienen aquí... ...juegan a juegos que... ...muchas veces ya ni se sabe en qué consiste. Calidad de vida 100%, vamos... ...esto no lo podemos permitir nosotros... ...que vivimos aquí en plena Sierra Norte de Sevilla... ...muchas veces llegan... ...y a qué jugamos, que estamos aburridos... ...bueno, pues por qué no cogeis... ...y jugáis, venga, traed una cuerda... ...que vamos a jugar a la comba... ...como hacían los abuelos... ...o vamos a jugar al elástico... ...o vamos a jugar con la pelota... ...y la verdad es que intentas, bueno... ...pues transmitirle lo que tú has vivido de pequeño. Este gesto, jugar... ...favorece al desarrollo psicomotor de los niños... ...es decir, les ayudan a ser más hábiles... ...también estimulan el desarrollo cognitivo... ...y social del menor. En las ciudades, por miedo, por tiempo, por costumbre... ...pues los niños están mucho más reclutados en las casas... ...con actividades mucho más sedentarias... ...aquí el juego es más fácil, es más fácil el juego en la calle... ...porque hay menos circulación... ...porque hay menos miedo a que el niño se pueda perder... ...entonces, los niños fundamentalmente el deporte es el juego... ...después, por otro lado, bueno, pues crecen en un ambiente... ...de confianza, de contacto con niños de su propiedad... ...y con mayores que también van a convivir con ellos en la plaza. Disfrute ahora, comienza la Navidad... ...un tiempo en el que resulta fácil... ...volver a sentirse como un niño. ¡No me queréis! El niño Dios ha nacido... ...y en medio de la calle nueva... ...vení gitana, vení corriendo... ...y traerle ropita al niño... ...que hace frío y está yo volviendo. ¡Vale! Continuamos en Salud al Día con los trucos y consejos... ...de nuestra nueva sección de cocina... ...para ayudarles a disfrutar con salud... ...de los platos de Navidad. ¿No es así Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué vamos a triunfar en la mesa? Vamos a realizar un plato de langostinos... ...que nos puede valer... ...como ya estamos a poco día de Navidad... ...estamos ya en rampa de lanzamiento... ...voy pelando y os voy contando, ¿no? Todos hemos hecho comidas en casa, ¿no? ...para familia, amigos... ...y siempre han sobrado langostinos, ¿no? Pues es un plato ideal para eso... ...es un plato que se presta mucho al reciclaje, ¿no? Estos langostinos, como veis, están perfectamente cocidos, ¿eh? ¿Cómo se cuecen langostinos? Pues nada, es muy sencillo. Lo ponemos en el agua hirviendo... ...que arranque el hervor... ...sal... ...y cuando los langostinos flotan... ...¿vale? Los dejamos 10 segundos... ...los sacamos... ...y los escurrimos en agua fría... ...para cortar cocción... ...y ya está, ya sí quedan perfectos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues venga, los vamos a picar... ...esto al final es un tipo aliño... ...refrescante... ...y bastante digestivo... ...pues bueno, vamos a poner un poquito de zumo... ...más naranja que limón... ...si no tuviéramos el limón... ...bueno, podríamos poner un poquito de vinagre... ...tampoco nos pasamos de limón... ...porque si no, lo vamos a cocer mucho... ...¿de acuerdo? Y los cítricos... ...los asociamos mucho a pastelería... ...a platos tradicionales... ...pero bueno... ...son ideales para comidas... ...en esta estación en la que estamos ahora mismo de Navidad. ¿Qué más? Bueno, pues... ...la cebolla... ...la cebolla es importante, ¿eh? Una cebolla que tenga... ...un poquito de caché... ...en este caso una cebolla roja... ...vale, que tiene un toque dulce... ...y luego este plato... ...es interesante e importante... ...que macer un poco en nevera... ...en minutitos antes... ...para que esté todo bien macerado. Seguimos. Tabasco. Dos, tres gotas... ...vamos a poner unas gotitas de... ...elemento alcohólico... ...poquito, ¿eh? Que el alcohol ya lo vamos a tomar luego seguro... ...con moderación, por favor. ¿Qué más? Vamos a ponerle... ...concentrado de salsa de tomate... ...vamos a ponerle... ...lo que sí... ...yo recomiendo el tema del cilantro, ¿eh? El cilantro le da un toque... ...súper interesante... ...todo esto al final, pues bueno... ...nos va a hacer... ...triunfar en nuestras cenas comidas navideñas. Hacemos una bolita... ...y ahora picamos... ...lógicamente el cuchillo que esté muy afilado... ...para picar hierbas aromáticas... ...pues es un plato súper saludable, ¿eh? Marisco cocido... ...hierbas frescas... ...fruta... ...bueno... ...estamos mezclando bien... ...que se integren todos los sabores... ...huele que alimenta esto ya, ¿eh? Y ahora nada... ...vamos a emplatar... ...y en este caso vamos a utilizar una copa cóctel... ...para que se vea... ...imaginaros esto con remolacha... ...pues igual, ¿eh? ...pero con todo el toque... ...del color... ...de la remolacha cocida... ...vamos a ponerle una... ...una ramita de cilantro... ...que queda muy rico... ...y ya saben... ...disfruten con salud estas navidades... ...y felices fiestas. Enseguida conoceremos en salud al día... ...los consejos para estas fiestas... ...de los mejores especialistas médicos... ...y nos pondremos en forma... ...a pie, en bicicleta... ...o a caballo... ...en contacto con la naturaleza. Terminaremos con los secretos de salud... ...de uno de los actores más reconocidos... ...el cine, la televisión... ...y el teatro en España... ...José Sacristán. Ya que sólo quedan cuatro días... ...para la Nochebuena... ...conviene recordar... ...que los especialistas en nutrición... ...recomiendan consumir... ...más pescado que carne... ...durante la semana... ...por eso vamos a visitar ahora... ...uno de los puertos pesqueros... ...más importantes de Andalucía... ...buenas tardes Ignacio... ...Hola Roberto... ...nos encontramos en la dárcena pesquera... ...el puerto motriz... ...como ven nos estamos preparando... ...también un poco para la venta del pescado... ...el puerto motriz... ...es muy rico en tema de pescado... ...muy saludable... ...os invito a que vengáis... ...a ir conozcáis la lonja... ...los marineros... ...tienen... ...muchas horas de trabajo... ...un trabajo muy sacrificado... ...se tiran muchas horas en la mar... ...para conseguir un pequeño valor... ...que tiene el pescado... ...menos estos últimos meses... ...como se acerca ya nuestras fiestas... ...pues de Navidad... ...se valoriza un poquillo más el pescado... ...os invito a que paseáis por nuestras costas... ...y que vengáis a nuestra plaza de pescado... ...donde hay muchísima variedad... ...entre quisquillas... ...brótolas... ...bacaladillas... ...venid amigos de Salud al Día... ...a dar una vuelta por nuestra plaza... ...porque motriz es salud... ...Andalucía es salud... ...continuamos en Salud al Día... ...hoy con la experiencia en este plató... ...del doctor Serres... ...que es presidente de la Sociedad Española... ...de Medicina Antienvejecimiento y Longevida... ...y cirujano estético... ...buenas tardes doctor... ...buenas tardes Roberto... ...lo va a ayudar Ana... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...usted doctor es especialista... ...en medicina antienvejecimiento... ...y sabe que es difícil parar el tiempo... ...parar el reloj... ...incluso en las líneas de presión de nuestra cara... ...hay muchas personas que se someten... ...incluso en su clínica... ...a lifting o estiramientos faciales... ...me gustaría que explicara esta técnica... ...y que nos explicara incluso... ...algo para evitarlo... ...pero me temo que no hay nada para evitar... ...bueno sería el no fumar... ...muy bien... ...sería el comer saludable... ...el no estar en ambientes... ...como ya hemos comentado... ...yo creo que en otros programas... ...contaminados... ...muy contaminados... ...el hacer un ejercicio moderno... ...o sea llevar una vida sana... ...eso no cabe duda... ...pues que reviene... ...de todos los factores... ...el que más influye es el fumar... ...si no fumamos... ...está claro que nuestra piel... ...a medida que vayamos envejeciendo... ...va a ser una piel... ...pues mucho más saludable... ...mucho más sana... ...eso sería... ...la máxima prevención... ...el no fumar... ...y el también hacernos tratamientos estéticos... ...claro para ir manteniendo... ...y evitar el sol... ...segundo punto... ...tan importante como el tabaco... ...sería evitar el sol... ...lo normal doctor... ...en el caso de Ana no... ...porque es una persona muy joven... ...lo normal es que... ...nos vaya sobrando piel... ...de la cara... ...vamos a decirlo así... ...que vayamos teniendo más piel... ...debajo de la barbilla ¿no? ...sí porque la piel... ...a medida que... ...nos hacemos mayores... ...se vuelve menos elástica... ...bien... ...entonces claro... ...cuando somos jóvenes... ...la piel es muy elástica... ...tú estiras... ...y enseguida vuelve a su sitio... ...o sea tú intentas... ...incluso fíjate... ...el párpado... ...lo coges... ...estiras... ...y vuelve inmediatamente... ...a las personas mayores... ...nos cogemos el párpado... ...estiramos... ...y tarda... ...un rato en volver... ...mejor que no haga por la prueba... ...mejor que ni lo hagamos... ...mejor que ni lo hagamos... ...pero también la prueba se hace... ...¿te puede hacer en casa? ...no... ...y se hace a nivel mucho de la mano... ...fíjate... ...si nosotros cogemos la mano de ella... ...y la estiramos... ...mira... ...es que no hay... ...no hay arruga ninguna... ...si yo cojo la mano... ...me hago así... ...suelto... ...mira como permanece un poco la arruga... ...pero fíjate ella... ...es que no hay... ...no hay arruga... ...o sea... ...ya le puedes estirar lo que quieras... ...y a esas personas que van a su clínica... ...por su experiencia doctor... ...con ese exceso de piel... ...aquí debajo de la... ...habría dos opciones... ...el pañuelo como Carmen Sevilla... ...o... ...el pañuelo sería una opción buena... ...porque te tapas el cuello... ...y en invierno además es ideal... ...te quitas el frío también... ...si no... ...entonces lo que hay que hacer son dos opciones... ...ahora... ...la técnica esta de los hilos de suspensión... ...o el lifting facial convencional... ...pero que ahora se llama mini lifting... ...o sea... ...no se es tan agresivo como antes... ...¿en qué consiste? ...¿y dónde va la incisión? Consiste en una incisión... ...no sé si se puede poner ella de lado... ...que digamos que va siguiendo... ...lo que es el contorno anterior de la oreja... ...va por debajo del lóbulo... ...y sigue... ...sigue digamos por detrás... ...ah bien... ...¿cuál es la ventaja? ...que la cicatriz no es visible... ...entonces no se sabe... ...en ningún momento que la persona ha sido intervenida... ...entonces no es que no haya cicatriz... ...es que no somos magos... ...no somos dioses... ...no hacemos milagros... ...sino que la cicatriz... ...al igual que ocurría con la nariz... ...está escondida... ...en la nariz estaba escondida... ...dentro de la nariz... ...y aquí está escondida... ...detrás de la oreja... ...en el borde mismo... ...de la cara anterior de la oreja... ...y detrás fundamentalmente de la oreja... ...o sea... ...cicatriz escondida... ...pero doctor... ...¿en qué consiste? Consiste en cortar el excedente de piel... ...y en tensar los músculos... ...una vez... ...¿pero tensan con la cicatriz? ¿Estirando? Necesitamos gafas... ...porque ya los músculos... ...no estiran de esa lente... ...que es el cristalino... ...y no podemos acumular... ...o sea... ...realmente ocurre igual... ...con todos los músculos... ...del organismo... ...o con todo lo que... ...claro... ...usted que es especialista de medicina... ...antienvejecimiento lo sabe... ...con todo... ...todo se nos cae... ...ocurre tanto en el chasis... ...y usted como cirujano estético lo sabe... ...como con el motor... ...así es... ...así es... ...pero bueno... ...tenemos todas estas técnicas... ...para seguir manteniendo a los jóvenes... ...técnicas además... ...que afortunadamente... ...bueno pues... ...no son técnicas complicadas... ...son técnicas... ...la mayoría... ...que se realizan con anestesia local... ...otras con anestesia local y sedación... ...pero que... ...en cualquier caso... ...casi todas son ambulatorias... ...o sea... ...no requieren hospitalización... ...o sea que bueno... ...son técnicas sencillas... ...pues muchas gracias doctor... ...gracias Ana por tu colaboración... ...seguiremos contando... ...más consejos... ...y más recomendaciones... ...para luchar contra el antienvejecimiento... ...tanto por dentro como por fuera... ...gracias a su experiencia... ...perfecto... ...muchas gracias Roberto... ...por darme esta oportunidad... ...para de alguna forma... ...divulgar todos estos conocimientos... ...que creo que son muy interesantes... ...gracias... ...gracias... ...continuamos en Salud al Día... ...con otros contenidos... ...el agua es esencial en nuestra vida... ...en nuestra salud... ...y también en nuestras aventuras... ...por la naturaleza... ...por eso aquí en plena Sierra Norte Sevillana... ...en Guillena... ...este itinerario único y alternativo... ...lleva como protagonista... ...algo tan esencial... ...como el agua... ...me encanta hacer la ruta andando... ...porque uno no para de aprender cosas nuevas... ...hago deporte... ...disfruto de la naturaleza... ...de los animales que están aquí en Libertad... ...y yo animo a todo el mundo a que venga aquí... ...la ruta del agua es una experiencia llena de matices... ...de 68 kilómetros... ...de los cuales... ...14 pertenecen a una zona restringida... ...comenzamos a recorrer con estos senderistas... ...el tramo restringido de la ruta del agua... ...una zona a la que por su interés ecológico... ...sólo se puede acceder a pie... ...a caballo, en bici... ...y en vehículos autorizados. ...estos lugares son muy propicios... ...para que puedan habitar especies... ...como el ciervo, jabalí... ...incluso podemos encontrar el búho real... ...aparte tenemos la introducción de ganado doméstico... ...tanto especies de vacas, ovejas y demás... ...que con sus pisadas... ...abren carriles del matorral... ...que hacen a modo de cortafuegos natural. Estos ciclistas conocen cada rincón de la ruta del agua... ...es el cicloturismo... ...al que cada vez se unen más amantes de los espacios rurales... ...se practica deporte... ...y la sana curiosidad de conocer algo nuevo. "...recomendaría el cicloturismo... ...porque es una forma de estar en contacto con la naturaleza... ...a la vez que haces deporte... ...teniendo en cuenta que la ruta del agua... ...en donde nos encontramos... ...está a 10 minutos de Sevilla... ...de una capital como Sevilla... ...podemos decir que esto es un lujo". Elegir la bicicleta es una de las opciones... ...más recomendadas por los especialistas... ...gracias a sus múltiples beneficios. "...es una actividad física recomendable... ...pues para prevención de enfermedades de prevalencia... ...de recuperación de otro tipo de patología... ...de medida complementaria en algunas enfermedades... ...viene bien para la musculatura... ...viene bien para el sistema cardiovascular... ...energéticamente es lo más eficiente... ...es lo que gasta menos, lo que contamina menos". Un grupo de caballistas se unen a nuestra ruta... ...son caballos de pura raza... ...acostumbrados a estas cuestas suaves, pero constantes... ...a esta sierra que acuna este entorno natural. "...disfrutar del aire, de la naturaleza... ...el olor que se respira aquí en el campo es maravilloso... ...tirar por senderos nuevos que nunca has tirado antes... ...experimentar nuevos caminos... ...es muy bonito si te desvía un poquito por algún sendero... ...y así puede ver la fauna que existe en este entorno". Hace 2.500 años Hipócrates, conocido como el padre de la medicina... ...ya hablaba de los beneficios que tiene para la salud montar a caballo... ...es uno de los ejercicios más completos... ...ya que trabajamos todos los músculos de manera simultánea. "...beneficios neurológicos... ...porque al mejorar la postura... ...además el movimiento que realizamos con la pelvis... ...de alzarla, desplazarla hacia adelante y bajarla... ...es muy similar al que realizamos al caminar... ...con lo cual la información que mandamos al cerebro... ...es muy importante para que éste adquiera... ...una postura adecuada de la marcha". "...guillena forma parte de la Sierra Norte de Sevilla... ...donde se celebra una prueba de ultratrail... ...un reto de gran resistencia física... ...con éxito de participación... ...es una auténtica fiesta de la salud... ...porque los amantes de este deporte... ...compiten y se divierten. "...deberíamos de hacer hincapié... ...en que la gente haga actividad física divirtiéndose... ...porque eso hace que disfrutemos más... ...que nos relacionemos más con los compañeros... ...es fundamental... ...hay a veces un excesivo interés... ...por la estética corporal... ...y los niños o las niñas quieren hacer... ...una actividad física de gasto calórico... ...lo más importante es que haga una actividad física... ...que además te guste y te divierta". Realizar ejercicio en un entorno natural como éste... ...se puede convertir en una buena herramienta antiestrés... ...respirar el aire puro mediante la actividad física constante... ...nos despierta el apetito... ...para satisfacerlo... ...seleccionamos lo mejor de nuestra gastronomía más saludable. "...tenemos aquí unos espárragos de temporada... ...tenemos aquí un revuerto de tagarnina... ...tenemos aquí también unas setas silvestres... ...después tenemos la chacina ibérica... ...una prueba de matanza con huevos de campo... ...y cebollita frita... ...el revuerto de la cantina... ...después tenemos por aquí unas carnes de caza... ...tenemos la carrereta de venado... ...el jabalí con tomate... ...las perdices en salsa... ...esto es un paté de perdiz... ...y después tenemos también como es normal aquí... ...el plato típico de aquí de Guillena... ...que es el salmorejo con conejo". Al calor de una buena chimenea... ...saboreamos y compartimos con nuestros amigos... ...la experiencia de la ruta del agua de Guillena... ...un ejemplo de entorno propicio... ...para poner a punto nuestra salud. Continuamos en Salud al Día... ...hoy con la experiencia y los consejos... ...en este plato de la doctora Carmen Blanco... ...que es pediatra del Servicio Andaluz de Salud... ...y del Centro de Salud San Pablo en Sevilla... ...buenas tardes doctora. Buenas tardes Roberto. Por su experiencia... ...y de cara a las navidades... ...que la tenemos a la vuelta de la esquina... ...¿qué recomendaciones nutricionales... ...daría para los más pequeños de la casa? Bueno, para los más pequeños de la casa... ...en respecto a la Navidad... ...fundamentalmente... ...que no le den productos duros... ...tipo turrón, peladilla, almendra... ...porque pueden tener... ...sufrir un atracantamiento... ...y aspiración a la vía aérea. ¿Lo sabe por su experiencia... ...en la unidad de urgencias? Por mi experiencia de profesión... ...sobre todo en urgencias... ...sí, esas consultas normalmente van más a urgencias... ...no van al centro de salud... ...y entonces eso es lo más importante... ...y lo más peligroso... ...la aspiración de cuerpos extraños... ...y los frutos secos... ...están prohibidos... ...en los niños menores de 4 o 5 años... ...por no decir 5 años... ...aunque los padres se creen que mastican muy bien... ...mastican muy bien... ...pero se arraganta, tose, se ríe... ...y se le viene y se aspira el cuerpo extraño... ...y luego puede tener un problema. ¿Todas las navidades le toca algún caso... ...en el servicio de urgencias... ...del hospital infantil le toca algún caso de estos, no? Sí, no, sí... ...la aspiración de... ...vamos, de cuerpos extraños... ...sobre todo de frutos secos muy frecuentes... ...que a lo mejor no consultan el primer día... ...porque al niño le da una tos... ...empieza a toser mucho... ...y luego ya, bueno, aquello se medio pasa... ...pero a raíz de entonces el niño viene con tos... ...viene que se asfixia, viene que... ...y es que aquel atragantamiento... ...hizo que uno de los trocitos del fruto seco... ...normalmente de lo que hablamos... ...pues se le fue a la vía aérea... ...y se quedó ahí enclavado... ...y hace una irritación y un problema... ...luego hay que anestesiar a esos niños... ...para sacarle el cuerpo extraño... ...o sea que no estamos hablando de me atraganto y toso, no... ...estamos hablando de que... ...puede tener repercusiones después... ...médicas, ¿no?... ...y además hay que someterlo a una sedación... ...y una anestesia para aspirarle el cuerpo extraño... ...sobre todo los frutos secos... ...y en este caso respecto a Navidad... ...pues eso, las pedalerías, turrones... ...las cosas duras... ...porque tampoco vamos a ser extremistas... ...con la alimentación... ...de que en Navidad no le vamos a dejar de comer dulces... ...y polvorones... ...y bueno, lo que a cada uno le guste, ¿no?... ...con moderación... ...eso está claro, que hay que hacerlo con moderación... ...en general todos, niños y mayores... ...porque los niños tienen más... ...y por una cuestión, ¿no doctora?... ...los niños hacen lo que ven... ...a sus padres... ...totalmente... ...así que no podemos pedir a los niños... ...que coman con moderación... ...como les pedimos aquí en Salud al Día... ...y los padres ativorarse de alimentos... ...yo tengo un reflá... ...en mi consulta que me encanta... ...que pone... ...los niños tienen los ojos abiertos... ...a los ejemplos... ...y los oídos cerrados a los consejos... ...eso es así... ...más hacer y menos hablar... ...hacen lo que ven... ...hacen lo que ven... ...y con los niños hay que hacer... ...y no decir... ...eso es así de claro... ...no dejamos de aprender con usted doctora... ...muchas gracias... ...le felicito la Navidad por adelantado... ...aunque esperemos tenerla aquí en el programa... ...y si le parece le invito a ver un reportaje... ...de nuestro programa, ¿le parece? ...tupendo... ...os continuamos en Salud al Día con otros contenidos... ...muy bien... ...bueno ya sabe lo que se dice... ...las cosas no cambian... ...cambiamos nosotros... ...como bien dice... ...en el que es su último trabajo en televisión... ...cambiamos nosotros... ...y a lo largo de su extensa carrera profesional... ...hemos visto cambiar y evolucionar como actor... ...a Pepe Sacristán... ...desde que era joven... ...hasta hoy día en estas galerías... ...un momento por favor... ...buenos días... ...la madre que... ...no le he dicho que espere un momento... ...unos calzones muy bonitos... ...esta entrada no es en vano eh... ...le he traído un regalo... ...le importa... ...le importa si me he visto... ...es una manía que tengo... ...sabe... ...recibir a la gente vestido... ...a sus 77 años... ...este actor madrileño... ...es un buen ejemplo de salud... ...¿cómo está doctor? ...estoy en forma... ...tú crees que yo... ...yo te veo fenomenal... ...bien, sí, no me puedo quejar... ...tengo unos cuantos años... ...años que no le pasan factura... ...de hecho es la envidia... ...de muchos de sus compañeros de rodaje... ...nunca se sienta... ...el nunca se mete en el camerino a descansar... ...ni se sienta ni le ves sentado por aquí... ...que en los descansos no ves a todos... ...con veintitantos, treinta y tantos años... ...los ves... ...y él de pie... ...aguantando estuicamente... ...con 76 años... ...y cuando alguien le dice... ...eh, Pepe, ¿te traigo una silla? ...no... ...mientras las piernas aguanten... ...yo estaré de pie... ...venga, tío... ...no se ha de rogar... ...qué dese con nosotros... ...voy a entrenar... ...este actor ya nos contaba... ...su paso por este programa... ...que tan solo con buenos hábitos... ...cuidaba su salud... ...sin apenas esfuerzo... ...en realidad no me presto demasiada atención... ...o al menos de una manera... ...como rigurosa o científica... ...por así decirlo... ...lo pasa que hace un montón de tiempo... ...que ya he desechado hábitos... ...y considero como una cosa normal... ...pues no ingerir grasas... ...que he dejado de fumar... ...el alcolato lo he tolerado muy mal... ...o sea, llevo una vida... ...por así decirlo... ...una vida insana... ...o no... ...o no lo... ...no sana desde el punto de vista científico... ...pero que me permite... ...disfrutar... ...sus comienzos fueron en el teatro... ...donde empezó trabajando como aficionado... ...en el Infanta Isabel de Madrid... ...¿cómo puedes acordarte de detalles de hace 40 años? ...por algo será, digo yo... ...y desde entonces Sacristán... ...se ha subido a las hablas de escenarios... ...de todo el mundo... ...cautivándonos con su profesionalidad... ...le dirás a la mía señora Dulcinea... ...que su cautivo caballero murió... ...por acometer cosas... ...que le permitan poder llamarse suyo... ...sin embargo su salto a la fama... ...fue gracias al cine... ...me voy a Madrid... ...a trabajar de extra en el cine... ...me cago en el padre de los hermanos Lumière... ...este actor formaba parte del grupo de actores... ...llamado cariñosamente... ...como landismo... ...por el mítico Alfredo Landa... ...comedia o drama... ...ningún género se resiste a este gran profesional... ...que ha rodado más de 100 películas... ...solo he trabajado en cafés, bares, plazas... ...casinos, patios, almacenes, cuadras... ...nunca he visto levantarse un telón al empezar la obra... ...tonterías, montar a caballo... ...fingir que te pegas con otro... ...tirarte por una ventana... ...no, el secreto está en dejarse la vida en ello... ...total, que lo que hay que hacer es trabajar... ...pero es que no lo entiendes... ...una carrera que entre muchos reconocimientos... ...recibió el tan merecido Goya que ansiaba... ...Pepe, te puedo llamar Pepe, ¿no? ...mejor que Sacris... ...que resulta que me he enterado... ...que es la primera vez que estás nominado... ...qué fuerte, ¿no? ...un poco más y te ilumina el actor revelación... ...este actor nos ha confesado... ...que le gusta tomar una dieta variada y equilibrada... ...con la que cuidar su salud... ...y mantenerse así de bien... ...hay una dieta formidable y maravillosa... ...sin necesidad de cometer los excesos esos... ...que te llevan a estar... ...bueno, obeso... ...no se coma el langostino, coño... ...de pequeño era obeso... ...cuando yo tenía... ...claro, porque nos criaban entonces a base de puré de harina de almortas... ...te caías por el suelo, bueno, te eras una puta proteína... ...pero los hidratos eran, vamos... ...y entonces era gordito, gordito... ...siempre debilucho, siempre... ...pero eso fue hasta los... ...10, 11 años... ...Pedro, primero fueron unos churros... ...ahora unas salchichas... ...la próxima vez que quiera contarme sus cuitas amorosas... ...¿le importa que elija yo el menú, algo menos indigesto?... ...pero, ¿qué es lo que espera usted de mí, Pedro, por favor?... ...yo tengo una particular debilidad por Andalucía... ...porque yo... ...tengo mis primeras fuentes de cultura musical... ...con el flamenco, mi padre y mi madre... ...yo soy un loco del flamenco y... ...es un valor añadido que siento... ...pero, como yo digo... ...aquí no se puede venir de turista... ...hay que venir de peregrino". Terminamos por hoy... ...ya saben que con más consejos médicos... ...reportajes y sorpresas... ...les esperamos mañana domingo... ...a partir de las 3 y media de la tarde... ...aquí, en Salud al Día... ...les dejamos ya con nuestros compañeros... ...de Este es mi pueblo... ...hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!